¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y bueno, sean bienvenidos a una nueva edición del análisis rojinegro, sección en la cual es súper a tiempo parcial, la verdad la traigo cuando yo quiero sinceramente y la razón por la cual la volvemos a traer es por el hecho de esta semana que irónicamente se juntaron los dos partidos tanto varonil como femenil del Atlas contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así que sin nada más que decir, ¡comencemos! Nuestro viaje comienza el jueves 5 de noviembre en uno de los partidos más atractivos de la Liga MX Femenil. Las líderes del torneo Tigres Femenil enfrentarían a uno de los equipos más constantes en las últimas jornadas, el Atlas Femenil que llevaba ya 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Pero lo que hacía este encuentro interesante era que se iban a enfrentar dos candidatas al título de goleo que eran Katy Martínez y Alisson González. Todo esto se veía como un partido interesante pero desgraciadamente la realidad da más fuerte y Tigres demostró que eran las mejores de la liga y golearon 3 a 0 a las rojineras del Atlas. La verdad, un Atlas que intentó, luchó, hizo todo lo que pudo pero la verdad no le alcanzó y Tigres fue constante y Katy Martínez se afianzó todavía más como la líder de goleo. Tendríamos que esperar dos días más para que el Atlas, el primer equipo, enfrentara a los Tigres del Riccardo Ferretti en la última jornada del torneo Guardian Slank 2020. Y la verdad, el torneo ha sido desastroso para los rojineros del Atlas. La verdad, no fue un buen torneo. Se cerró una ropa fuente por razones justificables. Llegó Diego Coca y como pudo ha sacado a flote al equipo. Otra cosa que había que destacar previo a este partido era que no iba a jugar Camilo Vargas, uno de los mejores hombres del equipo, iba a jugar Pepe Fernández. Este partido, para la sorpresa de muchos, resultó ser mejor de lo que esperaba. Atlas empezó a atacar una cara que no se le veía, o sea, creo que no se le vio esto en el clásico, no se le vio en el partido contra América. Se le vio un poquito contra el Puebla, pero solo el segundo tiempo. El primer tiempo Atlas estaba perdido y en este fue conciso. Nahuel Gosman fue factor en varias ocasiones. Ahí hubo una sorprendente que le quitó a Geraldino ya cuando Geraldino se lo había quitado con un globito. Y luego, cuando parecía que el Atlas iba en su mejor momento, el Chaka Rodríguez le terminó anotando a los rojineros del Atlas. Y de bien más, Tigres, la verdad, Tigres no quiso atacar, Tigres no quiso saber nada, Tigres se quiso encerrar. Y Atlas, como podía, hacía lo que podía. Y cuando todos creían que el Atlas ya estaba muerto, ya había amarrado todo porque, oh sorpresa, Martín Nervo le da una barrida a Guiñac donde primero le da la bola y luego lo leña. El árbitro va y revisa y echan a Martín Nervo, Atlas se quedaba con 10. Y cuando todo parecía perdido, Germán Conti de tan desastroso torneo en la defensiva, o sea, no ha sido su mejor torneo. Germán Conti, en el último minuto, empata el marcador para los rojineros del Atlas. Sorprendentemente, el Atlas se sacó un punto valioso del volcán que le va a servir mucho para la próxima campaña. Y parece que el Atlas ha cerrado un torneo de pesadilla de la mejor forma, la verdad. Creo que hemos tenido peores torneos y peores cierres todavía. Pero por fin el Atlas va a tener que pensar en lo que va a venir a futuro. Y es un hecho que ya sabemos quiénes se van a ir y quiénes se van a quedar. Así que vamos a ver qué le espera el Atlas. Y bueno amigos, esto fue todo. Espero que el video les haya gustado. Si es así, denle un like, compártelo con sus amigos, no olviden suscribirse. Síganme en mis redes sociales, las de Twitter como Instagram, se las voy a dejar aquí abajito en la descripción. Si me conocen, yo soy Cualquier Aficionado Rojinero y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!